El petróleo a 1.400 dólares, mientras que en el contrato dice dólares, en el contrato dice que a 600 dólares, a esa empresa, el presidente Leónel Fernández, le está subsidiando 1.600.000 galones de gasoil todos los meses y le está subsidiando 18.000 galones de gasolina premium todos los meses a ese grupo sinvergüenza, a ese grupo espoliador del cual el presidente de la república es aliado y cómplice. A esos y a esa mafia que elige Luis Manuel Bonetti en el Palacio Nacional, la mafia del gas propano, esos son los mafiosos que tienen este país hundido, que tienen a los transportistas hundidos y que son los aliados del presidente de la república, y que el presidente a esa mafia debería quitarle todos los privilegios que tiene y eso entonces traspasárselo al pueblo dominicano. Y ahora los transportistas aliados del presidente, los que se le han arrodillado, los que se le han vendido, de eso él puede decir lo que le dé la gana. De Fenatrano se equivocó, presidente. Él y su mafia y sus mafiosos en el Palacio Nacional que le digan al país por qué a la barrigor hay que subsidiarla con un millón seiscientos mil galones de gasolina todos los meses y dieciocho mil galones de gasolina premium para sus vehículos, para sus carros y sus chipetas. ¿Y por qué a ustedes, los dominicanos, periodistas, amadecadas, profesionales, no les subsidian la gasolina premium? Bien, pero este aumento a partir del lunes del pasado no va a afectar a la gente. ¿A quién lo le llaman? La gente. Y la población. No, pero la gente le dio a un gobierno. La gente está para hacer lo que están haciendo los ingleses. La gente está para salir a las calles a luchar por sus derechos. La gente está para hacer lo que hicieron los egipcios. Para hacer lo que están haciendo los sirios. Para hacer lo que están haciendo los europeos. Los indignados de España. Para eso, coño, aquí está la gente. La gente no puede estar esperando que otros luchen por ellos. Los indignados de España están en las calles. Los indignados de Inglaterra. Los indignados de Israel. Que están en las calles exigiendo mejores condiciones de vida. Derecho a tener casa. Derecho a tener salarios. Nadie puede pretender aquí vivir mejor. A costa de que los transportistas y los choferes se los lleve el diablo. Porque el gobierno quiera vivir con un grupo de corrompidos. Y vivir entonces echando la cuada a los que sí trabajan. Que pocos o nada reciben. No, para algunos doctores se han cuestionado. Que si con esta rebaja que el presidente da como él, lo encontró el más. Y por esto dejó el gas propone de 25 pesos. Yo quiero policizar esto. Y hoy lo estamos pagando a 108 pesos. Si él quiere que hablemos. Y si él quiere que ponga a su mejor técnico a discutir con nosotros. En un debate público. Su mejor técnico. No a ese que está en el interior de la industria y comercio. Que ese de esto no sabe nada. Que ponga a su mejor técnico. Que vamos a discutir sobre combustible. Que yo le voy a buscar a nuestros técnicos también. Y junto con nosotros va a estar Ramón Aluquerque. Junto con nosotros va a estar Fidel Santana. Junto con nosotros va a demostrar a este país que el presidente está robándole a este pueblo dominicano. ¡Gracias!